Hola, ahora te traigo una novedad que es fabulosa. Tú sabes que acá en Alemania es la fábrica más famosa del mundo, que es Schwarzkopf. Imagínate, acá en Alemania está esta fábrica que hace productos que no puedes creer que son de excelente calidad. Tú sabes, acá para llegar a sacar un producto tiene que pasar por muchos registros, por muchos análisis. No es que lo ponen y ya está. No, tiene que ser muy revisado. Son personas muy profesionales y bueno, te presento este que me parece una maravilla porque nosotros normalmente buscamos un reacondicionador, pero cuando el pelo se seca te queda esponjoso. Entonces queremos que le dé una sensación natural. Entonces esta es la solución. Contiene proteínas y lo echas como si fuera un mousse. No tiene alcohol, no te hace daño. Al contrario, te protege porque va dentro del cabello y lo sana. Y te da una sensación de naturaleza, que está totalmente sin laca, tieso. Se te ve suave, natural. Yo lo acabo de usar y mira, es simple. Solamente haces esto en pelo seco o en pelo mojado. Agarras un trocito de tu pelo. Como te repito, puede estar húmedo para que si te gusta esa sensación de mojado o puede estar seco como el mío. Y mira cómo te queda. No queda tieso, no queda duro. Queda totalmente natural. Bueno, espero que te haya servido, que te guste, que te suscribas. Y se queda. Claro, y se queda. No lo enjuagas, no lo enjuagas. Ese es lo bueno, ¿no? Y como te repito, no tiene alcohol. Normalmente tú lees en las etiquetas, todos los mousse tienen demasiados ingredientes, mucho alcohol, que te maltrata el cabello. Esto no, es una protección para tu cabello. Bueno, como siempre, me despido. Agradezco tu visita. Me encantaría que te suscribas. Voy a hacer varios de estos productos de belleza que están acá en Alemania. Adiós.